La vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech fue eficaz en un 90% en el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3. Según un comunicado conjunto de ambas firmas, la eficacia de protección frente al virus se logró 7 días después de la segunda dosis de la vacuna y 28 días después de la primera. Basándose en proyecciones, las empresas afirmaron que prevén suministrar 50 millones de dosis en el mundo en 2020 y hasta 1.300 millones en 2021. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó el lunes la gran noticia, que provocó un salto en las bolsas europeas. Los mercados ya habían abierto al alza tras la victoria electoral de Joe Biden, quien nombró el lunes a los científicos que liderarán la respuesta del próximo gobierno estadounidense a la pandemia. La junta asesora estará dirigida por el epidemiólogo David Kessler, el ex cirujano general Vivek Murthy y la profesora de salud pública de Yale, Marcela Núñez Smith. Y tendrá otros 10 miembros, que van desde epidemiólogos e inmunólogos hasta expertos en biodefensa y destacados funcionarios de salud pública. En un comunicado, Biden elogió los resultados de la vacuna de Pfizer y BioNTech, pero reconoció que todavía hay una larga lucha por delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!